La policía de Nicaragua llenó este miércoles la vivienda de la aspirante opositora a la presidencia, Cristina María Chamorro Berríos, quien fue acusada en la víspera por el Ministerio Público por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con el lavado de dinero, bienes y activos. Denunciamos, en este momento nos están confirmando que la policía está entrando violentamente a la casa de Cristina Chamorro, dijo el presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, en un audio. El equipo de prensa de Chamorro Berríos, hija de la exmandataria Violeta Berrío de Chamorro, confirmó a un medio internacional que agentes policiales ingresaron a la vivienda de la aspirante presidencial por la oposición, ubicada al sur de Managua. El Ministerio Público de Nicaragua acusó el martes a Chamorro Berríos por varios delitos y solicitó la inhabilitaran por cargos públicos, por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal. Chamorro Berríos es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma Sivgalup. Este es un informe para la prensagrafica.com.